El mexicano Alfonso Cuarón fue uno de los grandes triunfadores en la noche de los Oscars, al alzarse con el premio Mejor Director, Mejor Cinematografía y Mejor Película Extranjera con Roma, un film muy personal para el realizador que le ha dado grandes satisfacciones. Nada de esto es por diseño, no está diseñado. En realidad había una necesidad de hacer esta película. Una vez que estaba la película era explorar las mejores posibilidades para la película. Mis películas han estado nominadas a Primos de la Academia, pero ninguna tan personal. La actriz británica Olivia Colman fue una de las sorpresas de la noche al llevarse el Oscar a Mejor Actriz Principal por la película The Favourite. La intérprete tiene claro dónde pondrá la estatuilla. En mi cama. Entre mi esposo y yo, pero él aún no lo sabe. Otra de las ganadoras de la noche, Lady Gaga, se mostró muy emocionada por el galardón y recordó que no fue fácil conseguir alcanzar sus sueños. Estaba tan decidida a vivir mis sueños y, sin embargo, hubo cosas que se interpusieron en el camino. Había tantas cosas que no anticipé que me rompieron, que me torturaron y me traumatizaron. El Oscar a Mejor Actor Principal fue para Rami Malek por su interpretación en Bohemian Rhapsody. Malek nunca imaginó que llegaría a convertirse en un oscarezado actor. El hecho de que tenga esto en mis manos ahora mismo está muy por encima de alguna expectativa que yo o quizás mi familia podría haber tenido alguna vez. Quiero decir, esta ha sido una dura batalla y creo que todos ustedes lo saben. Y el hecho de que esté celebrando con ustedes es una prueba de que se pueden superar muchas cosas y de que todo es posible. Y esta noche estoy celebrando con todos ustedes y a cualquiera que tenga un sueño puede cumplirse. Y eso que todo es posible. Quédate con Hola TV.